Los animales como motor de motivación y facilitadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mirá Pancho, me encontré un libro. ¿Lo haremos juntos? Con el objetivo de potenciar las posibilidades de los estudiantes, se trazaron tres ejes. Este es el espacio personal de los dos. ¿Cómo van a comer ahora? Fomentar la salud psicofísica y el bienestar de los niños en el ámbito de la educación pública primaria. A ver, vengan y miren los de acá, a ver qué les parece. ¿Están cómodos? ¡Sí! ¡Sí, están bien! No te acerques mucho, eh. Mirá, venga más para acá. ¿Te gusta estar cerca? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¡Están enamorados! Un abrazo a los mejores amigos. ¿Qué hicieron en el espacio personal? ¡Yo! ¡El! ¡Yo! ¡Y el! ¡Y el! Completar la alfabetización de estudiantes que por diferentes circunstancias necesitan una atención personalizada que los impulse al deseo de aprender. ¡No! 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 Generar un cambio en la manera de percibir la realidad para que se traslade a una modificación de su actitud hacia el entorno. A ver. Mirá, yo te muestro cómo se hace. Se abre así y se engancha y se suelta. El desarrollo de las actividades se lleva adelante con recursos didácticos de producción propia del equipo, adaptados a las clases virtuales o presenciales. Eso es, pero cambiaste la cuerdita. ¿Por qué cambiaste la cuerdita? ¿Qué te pareció? ¿Para qué combinar? El caballo me ama. ¿Sí? Sí, te debe amar. ¿Y vos lo amás a caballo?